Hola muchachos, ver un poquito la realidad como país, nos falta mucho como nación, nos falta mucho como país, especialmente en temas militares. Somos un país, la verdad la cosa, bastante largo, con una población aproximadamente de 18 millones, una superficie de 756.950 kilómetros cuadrados. Bueno, en los datos que dio a conocer CIPRI, especialmente balance 2021, revela que el ejército de Chile tiene 46.350 activos, armada 19.800 y la fuerza aérea 11.050. El presupuesto de la nación, de la república de Chile, 2016, 4.796, está en millones de dólares, según le estoy dando solamente los números, pero son millones de dólares. El 2017, 5.370 millones, el 2018, 5.545,8 y el 2019, 5.182,2, el 2020, 4.600, es decir, hay una baja durante el 2020. Esto es millones de dólares. La evolución, de cierta forma, del presupuesto militar de las Fuerzas Armadas en Chile en los últimos 10 años, hay específicamente el año 2020, hay una decadencia en 4.600, correspondiente a los años anteriores. Del 2016 al 2020 hay una caída. La pregunta es por qué. Bueno, aunque Chile está dentro de varios proyectos, entre ellos, Chile votará su primer rompehielo fabricado nacional en 2022. También se inicia la fecha de patrullaje antártico naval combinada 2021-2022 entre las Armadas de Argentina y también las Armadas de Chile. También Chile impulsa su nuevo sistema nacional satelital. Recordemos que este sistema satelital está compuesto por tres puntos estratégicos. Norte, centro y sur de Chile. También Estados Unidos transfiere los aviones Hércules C-130H a la Fuerza Aérea de Chile, que se habían anunciado en su día y momento por Alberto Espina. Ver un poco esta realidad nos da a entender dos cosas que son fundamentales. El tema del presupuesto de la nación se puede entender con todo lo que está sucediendo por el COVID, especialmente 2020 y 2021. Es preocupante la razón de cierta forma que los presupuestos han ido en decadencia más que en aumento y aquí hay varias cosas que uno puede imaginar o pensar de cierta forma de que hay elementos o formas o métodos y también circunstancias que nos han llevado a esto. Pero también hay que darse cuenta y pensar que este presupuesto podría ser más abultado teniendo en cuenta de la posibilidad de cierta forma de adquirir nuevo tipo de material. Recordemos que la Armada Chile adquirió las Fragatas Clases Adelaida, pero la Fuerza Aérea también adquirió durante el 2016 al 2020 aviones helicópteros de ala rotatoria. El ejército hoy día de cierta forma no ha adquirido gran material en los últimos cinco o seis años. Hay muchas cosas como nación que debemos hacer y debido a que somos un país tan largo que gráficamente los proyectos están pensados para el año 2025, 2030, incluso el año 2040. No se habla tampoco de una perspectiva hacia donde apuntamos de respecto al tema de adquirir nuevo material o actualizaciones. Según CIPRI, que da estos datos que le estoy dando yo y mostrando en la pantalla, es de cierta forma presupuestos reales, pero también son presupuestos preocupantes respecto al balance militar. Creo que a Chile, para algunos es suficiente, para otros innecesario incluso el tema de comprar o adquirir nuevos materiales, pero queda la pregunta abierta. Estamos totalmente con los materiales necesarios, son los adecuados, que nos falta o que podría faltarnos a corto, mediano y largo plazo. Si hacemos un resumen, CIPRI nos lo da, un resumen breve y conciso, Chile va a tener que desembolsar varios millones de dólares, específicamente en el tema de adquirir materiales 6x6 o 8x8 vehículos de transporte militar. También tiene que desembolsar dinero específicamente en alas rotatorias, especialmente para el ejército. Hay varios proyectos, o varios proyectos que deberían tener en la agenda, o por lo menos así se ha dicho, que se conversa o se ha tenido en cuenta eso, el tema de la adquisición de materiales de helicópteros de ataque o de apoyo. Supuestamente hay un proyecto de adquirir nuevos aviones tanqueros, hay un proyecto de adquirir de que en el año 2040 había un incluso de quinta generación. Pero la pregunta es, ¿qué nos está pasando como país? Porque conceptualmente y desgraciadamente la clase política, no los militares, tienen el concepto diciendo que lo que hay es suficiente. Si yo les diera una lista de que nos falta, se darían cuenta que no es así. Falta un sistema de defensa de mayor capacidad o de mayor alcance. Falta un sistema de misiles de largo alcance que desgraciadamente no tenemos y que también Chile tiene que pensarlo seriamente en ese concepto. Falta también un sistema de actualización, el sistema de específicamente a los Leopard. Y pensar seriamente si se actualiza el Leopard 1B o se compra un nuevo material. Cipri no da esto, solamente da números, da datos de cuánto es la realidad y también lo que los 2020, 4.600 millones de dólares en presupuesto militar. Si nos miramos conceptualmente, es bajo. Es bajo en comparación, por ejemplo, a lo que tiene Colombia. Es bajo lo que tiene, por ejemplo, Brasil. Brasil brutalmente es casi 5 o 6 veces más, incluso más, unas 10 veces más que lo que Chile está gastando. No es gastar por gastar, sino que tener el concepto claro de que cierta forma este tipo de material son necesarios. Hoy día entre manos retrasamos en actualizar, más caro va a salir. Quiero quedarme con las palabras del ex almirante de la Armada, que dijo que los materiales, entre más antiguo, más caro es la actualización y más caro es el mantenimiento operacional. Es tiempo de repensar lo que estamos haciendo.